Nuevo programa de inglés en modalidad diaria, exclusivo para adolescentes de 11 a 15 años. El programa IFL es exclusivo para adolescentes de edades de 11 a 15 años. Este programa de inglés como lengua extranjera tiene como objetivo el desarrollo de habilidades integradas a lo largo de cada nivel. También incluye actividades extracurriculares, material didáctico de alto nivel y dinámicas de grupo. Además, todos los estudiantes tienen a su disposición consejeros de admisiones que te acompañarán desde tu proceso de matrícula hasta tu graduación. Contáctanos al 8615 1128. Dale la oportunidad a tus hijos de convertirte en ciudadanos globales y que aprendan inglés en el Instituto de Idiomas de Kaiser University.